Yo me conformo con el humo, la nota yo la subo de abajo Ella dice que tiene su marido y se le olvida cada vez que la majo Yo, tú que te la den Chihuahua, guagua, de perrita te monto en mi bóbel Wey, 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 malas no te asombres, si cuando él te dé tu mención es mi nombre Hey, papá, brecha todos los días, como te colocas cuando abres la ventana Y el dulce tu vecino pa' yo ver como que tu te encaras, ma' Choco, 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 choco choco, 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 choco Me gusta ver la de palo La musa me sube y no va al bares ya lo dejé solos Si tu esta Jihuahua na' ma' na' ma' Entonces vamos allá con el toro Este es Sparta